Presentación personal Amada hermandad cósmica, mi nombre es Musa del Sol. Soy una mujer de luz, mujer musical, cantautora salvadoreña y universal de corazón. Forjadora de la paz, defensora de los derechos humanos, promotora de la salud integral y de la educación a través de la magia de la música. Soy hermana, amiga, compañera, cómplice del bien, amante del amor y cantora de la vida. Una mujer feliz, muy feliz, exitosa, porque tengo la bendición y fortuna de hacer en mi paso por esta dimensión lo que más amo. Componer música con enfoque en cultura de paz, cantar honrando la vida en todas sus formas y no formas y hacer procesos de desarrollo personal a través de la música. Si tuviese que compararme con algo para describirme a mí misma, diría que soy una montaña verde, gigantesca, con un entorno florecido, un río caudaloso, vadeando sus faldas rociadas, bañadas de paz, y un sol poderoso anaranjado, sublime e imponente mente brillante, naciendo con fuerza después de una aurora recién pasada. Si he de describirme ahora, diría que soy el todo y que el todo mismo yo soy. Amo ser yo, agradezco estar en esta piel, en este cuerpo, en esta estructura humana que me lleva a todas partes. Me gusta saber que estoy de paso en este hogar de hoy. Sonrío hermosamente asombrada de todas las maravillas que se viven en este pequeño mundo verde-azul. Amo, acojo y asumo responsablemente lo que me han enviado a hacer desde lo alto. Música y canto. Canto del corazón. Gracias a todas y a todos por acoger. Fraterna Musa del Sol